Nosotros en este momento hacemos nueva vez conexión Arenoso con nuestro compañero Juan Reyes quien nos cuente estas incidencias de una de las comunidades que ha sido más tocadas. Adelante. Gracias, Iliana. Como dices, continuamos acá en Arenoso donde ya algunas personas dejaron algunos ajuares a la intemperie y salieron de sus viviendas. En este tramo donde estamos ahora hay más de 10 viviendas cuyos propietarios han salido de manera voluntaria a zonas más seguras debido a las lluvias que han estado cayendo en esta parte del país desde hace varios días. Estamos en vivo para CDN. Su nombre, por favor. Cirilo Sánchez Carcaño. Señor Cirilo, ¿desde cuándo llueve en esta parte del Bajo Yuna? No, no, de que estaba lloviendo. Nosotros pasamos el mar que tuvimos que salir huyendo. Ya anoche estábamos, ya estábamos, antes noche se estaba limpiando, pues estábamos que ya dijeron a volver. Ya vea, ya tenemos gobierno, gobierno ahí. En una semana vamos dos veces ya que tengamos que andar huyendo. Vemos que usted tiene una fundita. ¿Qué vino a buscar a su casa? ¿Qué vi que está inundada? Estaba buscando unos zapaticos ahí para ponerme el pan de los tallos entre la fría y las de ahí también. ¿Y a dónde va? Porque ve que vi que dejó sola a su casa. No, no vamos, no vamos muy lejos. Yo vamos a estar aquí en la escuela. Por lo menos para la escuela. Ayer estaba, no, el martes. Nos fuimos a la escuela, ayer estaba. ¿Y las autoridades? ¿Qué están haciendo por ustedes en este lugar de Arenoso acá? Bueno, a nosotros nos dan una casita por allá adelante, donde el río nos sube. Pero eso lo iniciaron en diciembre y todavía la fecha no la han terminado. Eso lo han paralizado ahí y no la terminó. Entonces estamos esperando que la terminen. Bueno, muchísimas gracias al señor Cirilo. A ver si salgamos de este problema que tenemos, de estar cada rato huyendo en el río. Porque es que aquí el río se devuelva por todas partes. Ok. Muchísimas gracias al señor Cirilo. Vemos como el agua llega casi a las rodillas del señor Cirilo, quien subió un poco sus pantalones para poder caminar y salir hacia la parte de afuera. Vemos como esta casa es otra de las que está con agua por una gran parte. Vemos como ya acá adentro también las familias se han preparado. Pese a que la casa está completamente inundada, ellos han logrado salvar algunas cosas, sus ajuares. Vemos como están los colchones, los tanques de gas, así como sus pertenencias. Acá nada, Luis, está en el piso, producto de la gran cantidad de agua. Vemos como en algunos puntos ellos ponen bloques y cosas de cemento para tratar de preservar. Ven como algunos puntos están para colocar los colchones y tratar de preservarlos. En la parte de atrás de esta vivienda hay una gran cantidad de agua. Si podemos ver, Luis, aquí se puede ver cómo las casas continúan aquí en la parte trasera inundadas y acá es mucho mayor el problema. Podemos ver ahí cómo algunas casas también continúan completamente anegadas de agua por la gran cantidad de agua que ha estado cayendo en el país y sobre todo en esta parte de la provincia de Duarte, en la zona de Arenoso. También situación parecida se vive en la zona de Villarribas, donde las lluvias han causado grandes daños en los últimos días. Señor, venga acá, por favor, usted que es propietario de la vivienda, sí. Bueno, el señor no quiere hablar con nosotros. Caballero, venga, hable con nosotros, cuéntenos de esta situación y qué están haciendo por ustedes, las autoridades. No hemos visto por acá autoridades en este tramo, por lo menos. Bueno, por ahora mismo no han venido autoridades ninguna por aquí a ver cómo lo que ha sucedido. Aquí han pedido, claramente la mayoría han pedido todos los aguares de nosotros, porque esto fue de sorpresa que llegó. Salimos hace cuatro días, ya no salimos, ya penetramos otra vez aquí, ya hoy volvió otra vez el agua. Aquí nosotros hemos quedado, como quien dice, huéfanos, sin padrino. Bueno, vemos que usted es agricultor, lo escuchábamos hablar, la producción agrícola en esta zona, ¿ha sufrido mucho daño por todas esas lluvias que han estado cayendo? Bueno, yo no soy agricultor, pero ha sufrido mucho la agricultura por aquí, ha sufrido bastante. ¿Cuáles sembradíos se han dañado? No, para acá había mucha ullama, eso se pedió, maíz, arroz, que hay mucho que nos ha podido cortar, porque estaban debajo de agua, el cacao, hay muchas producciones aquí que se han pedido. Bueno, muchísimas gracias, Ileana. Ahí vemos, como te contaba, esta es básicamente la situación que tienen muchas familias acá en el Bajo Yuna. Él, como otras personas, ven la señora, cómo viene caminando dentro del agua, vienen saliendo, van y buscan pequeñas cosas a sus viviendas, para irse a un albergue o a casas de amigos y familiares en esta parte del Bajo Yuna. Continúa lloviendo en esta parte de Arenoso, específicamente, donde, como dije desde bien temprano, desde que nos desplazábamos desde la capital, la parte nordeste del país, una gran cantidad de lluvia ha estado cayendo, y en algunos tramos de la autopista del nordeste estaba interrumpido el tránsito, porque algunos ríos iban penetrando a la vía. Bien temprano explicábamos la situación que se dio en Samaná, donde ya las autoridades comenzaban a trabajar en procura de recoger el lodo que fue arrastrado por el río y inundó gran parte del municipio cabecera de Samaná. Y hoy las autoridades estaban, vimos brigadas del ayuntamiento de ese municipio, así como del Ministerio de Obras Públicas, tratando de limpiar y poder canalizar las cañadas para que el agua pueda circular y no inunde toda esta zona. Nosotros, Ileana, vamos a continuar por acá, por esta zona, recorriendo ver la situación de calamidad. Podríamos decir que ya están viviendo las personas. Ellos dicen que desde el malte el agua ha penetrado a las viviendas y le ha cambiado su vida normal. Hasta el momento las autoridades no han hecho un balance oficial de los daños ocasionados por la lluvia en toda la semana y en los últimos tres días. Y la agricultura también no ha precisado los daños que ha sufrido la agricultura dominicana. Desde que comenzó a llover tanto en provincias como Barahona, Pedernales, la provincia Duarte, Sánchez, Ramírez, Monseñor Noel, así como en las últimas horas, ya se ha ido afectando también la parte de Samaná, donde muchos han dicho que ha arruinado prácticamente la situación o el movimiento económico en los últimos días a producto de la lluvia. Aunque hay que destacar algo, que esta mañana, pese a la situación de lluvia que ha estado ocurriendo, seguían las excursiones desde Samaná hasta Cayo Levantado. No sabemos por qué las autoridades no estaban controlando esta situación debido a la gran cantidad de lluvia que ha estado cayendo en esta parte del nordeste. Nosotros, como te dije, Iliana, continuaremos con esta amplia cobertura que lleva a cabo en el CDN, continuaremos dando seguimiento y cualquier cosa que pase por esta zona, CDN le llevará todos los detalles y lo mantendremos comunicado o informado de todo lo que está ocurriendo. Pero destacar, repito, hay dos comunidades incomunicadas por el colapso de dos puentes, el Valle y Monte Rojo en la provincia de Samaná. Es todo lo que tengo, Iliana, desde acá de Arenoso. Nosotros continuaremos recorriendo el nordeste del país para ver cuál es la situación que se vive por las lluvias que en los últimos días y que ya en las últimas 24 horas han estado cayendo en esta parte del país. Es todo lo que tengo. Retorno contigo a los estudios.